Y no cabe duda que el colorido y el folclor jarocho se vive en nuestro puerto al máximo y hace poco se pudo vivir en el evento Celebrando lo Jarocho y es que en el marco del aniversario número 499 de la Fundación de la Villarrica de la Veracruz bueno pues se celebró una semana cultural, artística y de mucha historia titulada Celebrando lo Jarocho donde bueno pues hubo muchísimos eventos, desayunos, también hubo misas y uno de los lugares sede fue bueno pues que creen un lugar que es como muy muy pues digamos significativo del puerto de Veracruz que es San Juan de Ulua él sirvió marco para recibir a muchos invitados especiales y poder llevar a cabo esta semana cultural de Celebrando lo Jarocho veamos cómo estuvo la celebración y para que vean que realmente el folclor se lució en esta semana cultural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!